Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Les pido perdón que ya no pude subir video, lo que pasa que estuve un día complicado, pero estamos de vuelta. ¡Ey! ¡Estamos de vuelta! ¡Ay! El video que tenemos hoy. ¡Ey! ¿Se acuerdan de la broma del robo que les hice a mis vecinos? Y una parte en especial de ese video fue un tema de conversación muy grande entre ustedes y yo. Yo sí dijo el niño que fue el monstruo y que tiró todas las excusas. Sinceramente, esa parte me dio demasiado miedo. Vi muchísimos de sus comentarios que ustedes decían que Piculincito no dijo niño, sino que dijo miñón. Pero amigos, déjenme decirles una cosa. El papá de Piculincito, con el cual yo hablo todos los días, me dijo que Piculincito hay veces que habla solo, como está en su casa. Es muy común que niños a esa edad tengan ese tipo de comportamientos. Mi hermana, por ejemplo, los tenía, con una niña supuestamente. Yo puse un post en la sección de comunidad de mi canal de YouTube, que es ese, preguntándole si querían que vaya a Piculincito y le pregunte qué onda. Miren que cada un día publico cosas en esa sección del canal. Así que si quieren, vayan como explorando esa parte para estar más activos y poder conversar un poco más entre nosotros. Siempre estoy dando corazones a los que más comentan. Entonces, mis amigos, el día de hoy voy a ir a la casa de mi vecino. Y ustedes y yo vamos a preguntarle a Piculincito qué fucking está pasando en su vida. Y antes de ir, no se olviden del sorteo del iPhone XR, que es este 22 de marzo. ¡Falta muy poco! Por si no sabes qué hay que hacer para ganarte este iPhone, tienes que estar suscripto o suscripta a este canal, muy importante. Y seguir a estas 8 cuentas de Instagram, que es la mía y las de mis 7 vecinos. Ah, agregué la de Luquitas, para que vayan a seguirlo, porque Luquitas está en Colombia y no puede estar acá en México. Así que vayan todos a seguir a Luquitas también. ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Hola, mis niños! ¡Hola! ¡Hola! Les estaba contando a la gente lo que se trata de este video de hoy. Ellos ya saben, estamos por entrar a la casa de Piculín, de galletita. Nadie diga nada, nadie. Te apuesto a mi casa, que paro y la puerta a Piculincito. ¿Te voy a decir? ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? Bien. Piculincito, ¿sabes por qué te citamos para hablar contigo hoy? A ver, Piculincito, ¿te acordás del video que subimos del robo? Que les hice una broma a ustedes. ¿Que tiró todo? ¿Tú qué dijiste? ¿El Minion o el niño? Yo dije el niño. O sea, ¿quién es ese niño? Yo creo que un niño zombie. Es un niño zombie que un zombie le murió. ¿Y tú lo puedes ver? ¿Dónde vas? Mira el cuarto. ¿Cuánto pasa? ¿Qué pasó, Piculincito? Está poseídos el cabrón. Piculincito, por favor, para. Piculincito, mira, ahora te está viendo mucha gente. Muchos de mis seguidores de YouTube me preguntaron que te pregunte esto. ¿Artenes a fijar ahora de ahí? ¿Puedes contarle a la gente qué es lo que ves? ¿Quién es ese niño? ¿Cómo es? ¿De qué color es? Creo que con eso guía ese señor. ¿Dónde está el tío? Piculincito. Esa actitud es rarísima. No entiendo nada. ¿Qué está pasando? Piculincito, por favor, mira. ¿Puedes decir quién es el niño? ¿Tú lo ves al niño? ¿Hablas con el niño o no? Es este niño. O sea, ¿es como ese niño? ¿Hacéis parecido a ese? A ese es. ¿No se da el Super Smash? Ya. O también es muy bueno. Ahora va a reivindicar. ¿Qué? ¿Se encerró en el cuarto? No, seguro. Piculincito. Abrí la puerta. ¿Estás cerrando? 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 Quiero decirles una cosa. Espero que no piensen que esto está armado o está actuado. Porque este niño de cuatro años no tiene la capacidad para decirle, hey, hace esto y lo hace. Por favor, quiero que sepan que esto es 100% real. Estoy cagadísimo. Piculincito, por favor, ¿podés abrir? ¿Qué dice? Que ya se me jodó. Uy, está hablando raro. ¿Qué le pasa? ¿Puedes salir a la puerta? Ay, pues tiene tu nombre. Mi nombre es niño. Soy el niño. ¿Cómo sabes que no? Dijo, no, no eres el niño, dijo. Dijo, no, no eres el niño porque está aquí adentro. ¿Estás solo y adentro? Dijo, no eres tu nombre y te voy a abrir la puerta. Soy Carlitos, soy Carlitos. Abra la puerta, soy Carlitos. Ya voy. Voy. Espera. ¿Estás solo acá adentro o no? ¿Con quién estás, Piculincito, acá adentro? ¿Con quién estás? Con el niño y esta vez no pasa. Pero si allá hay una cámara. Me gustaría que ustedes comenten qué piensan de todo esto. Porque esto no es algo normal. ¡Chinito! ¡Chau! Piculincito, ¿cómo se llama el niño? ¿Puedes decirnos? Oye, según escuché a las personas o cosas, las cámaras infrarrojas les da miedo. ¿Quién es el niño que tú conoces? ¿Cómo se llama? Kiko. ¿Cómo? ¿Cómo? Kiko. ¿Niko? No, Kiko. ¿Kiko se llama? Sí, como el chavo de 8. ¿Y tú sos muy amigo del niño? Me da mucho miedo. Me da mucho miedo él. Es un fantasma y allí me gané unos peluchitos, pero el conejito no. Pero, ¿dónde vive? ¿Vive en esta casa? No, vive de otra casa. ¿Y de quién es la otra casa? Ay, pues, de él está muy, muy lejos. ¿Pero vive aquí contigo? ¿No puede ser el infierno? No, no vive aquí. Vive al otro lugar. ¿Pero vive aquí contigo a jugar? Sí, juega conmigo. Ok, ¿y por qué te dijo el monstruo? ¿Es verdad el monstruo? ¿Existe o es mentira eso? No entiendo. Que ahorita se quería ir y se dijo. Y dijo que ella se iba a ir y me despedí de él. ¿Cuando nosotros llegamos, él se fue? ¿Él te hizo daño alguna vez? Vení, vení para acá. A ver, por toda la cámara. ¿Él te hace daño a ti o no? ¿Es bueno o malo, piculincito? ¿Piculincito es bueno o malo? Bueno, es bueno. Es bueno. ¿Se dan cuenta que está como más raro, no? Aparte. Voy a comerme un helado. O sea, ¿se dan cuenta que está más raro hoy, no? Aparte como que dice cosas que es malo y después como bueno. Yo digo que para el siguiente video con la GoPro grabemos lo que va a hacer. ¿Quieren que dejemos la GoPro grabando en un lugar? Me acaba de decir la mamá de ellos dos, o sea, y también de piculincito, que lo que hace él es levantarse a las 3 de la mañana, o sea, la hora del diablo, supuestamente, y se va a acostar en la cama de la mamá. Lo que se está diciendo, si ustedes quieren que pongamos esta GoPro para vigilarlo, ¿qué hace? Sí, se para normalmente. Es acá el apiculincito. Ay, qué pedo. ¿Eh? Aparte, los ojos. ¡Ah, cabrón! ¿Qué? ¿Dónde están los ojos? Amigos, si ustedes quieren que en el próximo video, o sea, mañana pongamos una GoPro pero para vigilarlo, a ver qué carajos hace, denle un gran like a este video. Y muy importante, suscríbanse para estar atentos a mañana. Mañana subo si sale todo bien. ¿Se ponencito? Yo no soy piculín. ¿Qué? ¿Por qué te levantas a las 3 de la mañana? Mira a mí como a las 1. Voy a ver qué es. Este niño está... Dijo, dijo, voy a ver a ver qué dice el niño. No, digo, voy a ver quién viene. Este niño está como poseído hoy, ¿no? Poseído o poseído. Esto me está dando miedo. O sea, imagínense estar durmiendo acá y a las 3 de la mañana... Pero bueno también ver qué pasa a las 3 de la mañana, ¿no? O sea, no puedo quedar mal. ¿Qué pasó? ¿Me decís cuántos años tiene el niño? 5. ¿5 años? 5, sí. Yo ya casi voy a tener 5. ¿Él te trata bien a ti? ¿Son muy buenos amigos? Sí, somos amigos. Cuando yo hice la broma del robo, ¿él estaba en esta casa? O sea, un día se levantó y me dijo, no tengo miedo. Me puse la cobija encima y dormí después de que este minuto me lo... Me voy a poner ahí y... ¡Pon el pendejo! Quiero que vean este artículo para que vean que lo que digo yo es cierto de que los niños sí ven fantasmas. Psychological Medicine publicó en 2012 un estudio realizado en el Reino Unido en el que tras investigar a 8000 niños concluyeron que a 2 de cada 3 habían visto o escuchado al menos una vez en la vida cosas que parecían existir en otra realidad. Los menores de 4 años son incapaces de distinguir entre un compañero imaginario y un fantasma. Ya tiene 4. Dominic, por favor, ¿nos podés contar más, por favor? ¿Qué es zombie? No sé. ¿Zombie? No sé. ¿Es un zombie tu amigo? ¡Zombie, zombie, zombie! ¿Es un zombie tu amigo? ¡Ya! ¡Ya dejame grabar de este juego! ¡Qué juego! ¡Ya me voy a... Está rarísimo, ¿no? Está muy raro este niño. Demasiado. No sé, te juro que un poco me da miedo, pero el tiempo... Me encantan estos temas. Mandar un saludo a Kiko. Oye, Kiko. ¿Kiko me conoce a mí? Sí, igual a todos. Igual a mí me conoce. ¿Le quedemos bien o no le quedemos mal a él? Dice que les cae bien. ¿Y está acá él o se fue? Se fue. ¿A dónde se fue? A su casa. ¿Y mañana va a regresar? Sí, ahorita. ¿Cuánto ahorita? ¿Ahorita? Sí. ¡Muy bien! Por favor, salte acá. Dos van a comer YouTube. Hola. No, 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 no. Vamos a esconder la GoPro si ustedes lo quieren. Avísenos abajo poniéndole like. Tengo una cosa que decir. ¿Qué te parece si en mi canal luego les ponemos... ...como reacciona Pikunincito a las 3 de la mañana? Sí. Cierra, 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 cierra. Amigos, por favor, comenten qué les pareció todo esto. Vamos a estar leyendo sus opiniones. Y mañana mismo, si ustedes lo quieren, vamos a hacer un video de la GoPro. A ver qué carajo filmamos con eso. Qué emoción que tengo esto. Esto me encanta. Amos los temas paranormales. No olviden de sortear el iPhone. Si sortear el 22 de marzo, tienen que estar suscriptos al canal. Tienen que ir a estas 8 cuentas de Instagram. Están todos los links en la descripción. Tengo una idea. ¿Qué? Yo digo que ustedes, que son sus hermanos, pónganse mucha, mucha atención. Y si pueden dejar de la noche grabando celulares, aparte de la GoPro, ver cómo reacciona, pero por la casa. Qué buena idea. Hermanos. Somos Nononon. Uno, dos, tres. Hermanos, de verdad. Nos vemos mañana. No. No. No.